Juan nació y creció en la vereda El Progreso, vecina del Pedregal y Los Gómez en Itagüí, pero solo hasta la adultez traspasó esta frontera, cuando estas calles dejaron de ser peligrosas y se convirtieron en el hogar de todos. En el mismo año en que nació, nacieron otros 11 jóvenes en la misma cuadra y con ellos pasó la infancia y parte de la adolescencia, hasta que las balas le arrebataron a nueve de esos vecinos. Todas estas calles que hemos recorrido hoy, vieron morir muchos de los que nacieron conmigo, de los que callejearon conmigo, compartieron conmigo, etc. Y también es un poco el sentido profundo de lo que hacemos en El Hormiguero, y es para que todas esas historias como la mía, por ejemplo, que como la mía hay demasiadas, no se repitan, sino que las historias ahora se cuenten desde el arte, desde los muros. Esa es la propuesta y el objetivo de nuestra fundación. Juan ahora quiere contar su historia y la de decenas de jóvenes del sector desde el arte. Es uno de los promotores en la Fundación Cultural El Hormiguero y del Festival Color de Hormiga, una actividad artística que no solo ha recuperado la memoria de esta zona rural de Itagüí, sino que ha visibilizado al joven como instrumento transformador de su propia realidad. Para el primer festival recorrieron esa y las veredas vecinas en busca de aquellos personajes que le dieron forma a este entramado de casas y calles. ¿Cómo un niño de 10 años puede transitar por una calle donde está la cara de Don Gilberto, donde está la cara de Pedro Pablo y preguntarse quiénes son? Así nos damos cuenta quién es el vecino, qué hizo el vecino, cómo aquí en esta vereda llegó el acueducto, llegó la luz, se construyeron las carreteras, porque eran ellos los que en convites de fines de semana construían todo este barrio. El festival terminó no solo con los recuerdos de épocas dolorosas, sino que recuperó la memoria, la memoria bonita. El Festival Color de Hormiga es uno de los festivales más bonitos y con más impacto social que tenemos nosotros como hormiguero en el barrio. ¿Por qué? Porque es un trabajo que no se hace solamente con artistas, con jóvenes, con niños, sino con toda la comunidad y es una forma de que la comunidad se apropie y tenga pertenencia por el barrio. Del primer festival quedaron los rostros y las historias de aquellas personas de sonrisas bonitas, como las de Don Gilberto Álvarez, quien vio en vida el homenaje. Ya no está, se fue, pero su muerte en diciembre pasado no borrará su legado. Fue un momento muy bonito y muy sentimental porque Don Gilberto era uno de los líderes, íconos principales de nuestro territorio. El segundo festival rescató el valor de los jóvenes como promotores de la transformación y autores de formas coloridas. Tuvo otra temática que fue darle voz a los jóvenes, como este mural que vemos acá, que es Gibran Maya, es uno de los chicos del taller de guitarra que está con nosotros desde pequeño. Gibran, es innegable ver el cambio musical, el cambio intelectual de estos chicos que están en el hormiguero. Gibran Maya es uno de los chicos representativos y acá lo quiso ilustrar en este muro un artista de Bogotá que se llama Tonra. Es un artista invitado que estuvo con nosotros en el mes de agosto en el segundo festival del color de hormiga. Caminar por el pedregal y sus veredas vecinas, como dicen esos muchachos, es otro cuento. Porque ahora el color de hormiga atrae tanto que el próximo festival será el de los artistas locales. Atrás quedó el estigma de las fronteras invisibles. Puede que los problemas sociales subsistan, pero cesaron las ganas y el afán por resolver las diferencias por medio de la violencia. Hoy otros rostros vigilan esas calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!